ahora presta atención a la siguiente lectura proviene de una publicación del instituto nacional de estadística e informática y me del año 2017 y titula la participación vecinal es un fragmento de las páginas 149 y 150 presta mucha atención del total de municipalidades que informan que la población participa en la gestión municipal el 88% 1592 informa que la población interviene en el presupuesto participativo el 64% 1160 en las audiencias públicas para la rendición de cuentas y el 61% 1114 en las juntas vecinales entre los principales tipos de participación vecinal en la totalidad de municipalidades del departamento de ucayali tumbes moquegua provincia de lima y la provincia constitucional del callao la población participa en la gestión municipal interviniendo en el presupuesto participativo en las municipalidades de los departamentos de cusco 87% pasco 86% y junín 85% entre los principales la población participa en las audiencias públicas para la rendición de cuentas por otro lado existe una menor participación en las municipalidades de los departamentos de cajamarca 29% provincia constitucional de callao 28% y lambayeque 26% entre otros escuchemos nuevamente presta atención a la siguiente lectura proviene de una publicación del instituto nacional de estadística e informática del año 2017 y titula la participación vecinal es un fragmento de las páginas 149 y 150 presta mucha atención del total de municipalidades que informan que la población participa en la gestión municipal el 88% mil 592 informa que la población interviene en el presupuesto participativo el 64% 1160 en las audiencias públicas para la rendición de cuentas y el 61% 1114 en las juntas vecinales entre los principales tipos de participación vecinal en la totalidad de municipalidades del departamento de ucayali tumbes moquegua provincia de lima y la provincia constitucional del callao la población participa en la gestión municipal interviniendo en el presupuesto participativo en las municipalidades de los departamentos de cusco 87% pasco 86% y junín 85% entre los principales la población participa en las audiencias públicas para la rendición de cuentas por otro lado existe una menor participación en las municipalidades de los departamentos de cajamarca 29% provincia constitucional de callao 28% y lambayeque 26% entre otros cuál es el tema principal de este artículo con qué frecuencia has escuchado de la participación de algún miembro de tu familia o vecino en estas asambleas o reuniones respecto de los derechos del niño y adolescente y la convivencia con salud y bienestar este tipo de reuniones organizaciones o asambleas son beneficiosas por qué bien eso es justo la meta de aprendizaje el día de hoy explicaremos el concepto y la planificación de una asamblea la oportunidad de tener los espacios de participación de liberación y consenso como mecanismos que contribuyen a la salud y el bienestar familiar este aprendizaje será útil para que la organización de nuestra familia y la comunidad logren la meta de la salud y el bienestar para lograr nuestra meta realizaremos los siguientes pasos primer paso lo que debemos hacer aquí analizaremos e identificaremos los distintos tipos de asamblea a través de las cuales se puede ejercer la participación ciudadana en nuestras comunidades para valorar las oportunidades que ofrecen a la salud y bienestar en la convivencia social segundo paso lo que debemos hacer aquí identificaremos y reflexionaremos sobre los pasos para planificar las asambleas en nuestro bar estos son los pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy y manos a la obra primer paso lo que debemos saber como ciudadanos nos hacemos esta pregunta qué es una asamblea alguna vez has escuchado o participado de ellas presta atención de acuerdo a la real academia española asamblea es una reunión de los miembros de una colectividad o comunidad para discutir determinadas cuestiones de interés común y en su caso adoptar o tomar decisiones en este sentido como ciudadanos tenemos la facultad o el derecho de participar en distintos tipos de asambleas o reuniones para deliberar y consensuar diversos aspectos que favorezcan el bienestar común ahora vamos a conocer algunas de estas asambleas o reuniones a través de las cuales podemos participar como ciudadanos pero primero vamos a conocer el significado de algunos términos muy importantes sobre participación ciudadana veamos estudiantes de primero para un ciudadano que se entiende por participación ciudadana bien es el acto por el cual una persona puede aportar opinando deliberando o desarrollando acciones a la atención de asuntos que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad es un derecho reconocido en nuestra constitución política estudiantes de segundo para un ciudadano que se entiende por deliberar atento es el acto de considerar atenta y detenidamente los pros y los contras de los motivos de los motivos de una decisión antes de tomarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos o de la decisión antes de tomarla estudiante de primero para un ciudadano que se entiende por consensuar es adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes estudiante de segundo para un ciudadano que es un asunto público y esta atención es una situación que afecta al bienestar de la mayoría de personas miembros de una comunidad limitando el ejercicio de sus derechos fundamentales como por ejemplo el acceso a servicios básicos de agua y luz salud o educación bien si las asambleas o reuniones permiten al ciudadano participar deliberar y consensuar sobre aspectos relacionados a la salud y bienestar común cuáles son esas asambleas de las que podemos participar ¿la conoces? bien presta mucha atención de acuerdo a nuestra constitución política artículo 2 inciso 12 se precisa que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas el artículo 31 señala algunos espacios de participación ciudadana presta atención es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción pero para los vecinos y ciudadanos que significa esta ley significa que podemos participar deliberar y consensuar sobre asuntos públicos o asuntos que afecten a la mayoría de la población como es el acceso al agua a la salud a la seguridad entre otros en nuestra localidad distrito o comunidad en coordinación con las autoridades pero ¿qué espacios tienen los ciudadanos vecinos para participar deliberar y consensuar sobre asuntos públicos de su comunidad? de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades en el artículo 113 se precisan algunas de estos espacios tenemos por ejemplo el cabildo abierto que podemos definir como asambleas en las que las autoridades municipales se reúnen con los vecinos para informar, presentar propuestas y consultar a la población sobre sus necesidades y expectativas para tomar decisiones también tenemos participación a través de juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal en las que se toma decisiones sobre asuntos públicos en coordinación con las autoridades pero como miembros de comunidades campesinas y nativas también tenemos derechos a participar deliberar y consensuar sobre los asuntos públicos de nuestra comunidad por supuesto que sí el artículo 89 de nuestra constitución política señala que las comunidades campesinas y las nativas son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras así como en lo económico y lo administrativo así mismo de acuerdo a la ley general de comunidades campesinas se describe que las asambleas son los espacios en los que pueden participar como miembro de una comunidad campesina y nativa específicamente el artículo 17 señala que la asamblea general es el órgano supremo de la comunidad sus directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal igual libre, secreto y obligatorio el artículo 18 señala sus atribuciones como por ejemplo aprobar el presupuesto anual de la comunidad y el balance de gastos general aprobar las solicitudes de integración de nuevos comuneros a la comunidad y constituir cuando lo consideres innecesario rondas campesinas de conformidad con lo establecido en la ley entonces para los ciudadanos de comunidades campesinas y nativas que significa esta ley significa que pueden desarrollar asambleas o reuniones para participar, deliberar y consensuar sobre asuntos que afecten a la mayoría de miembros de su comunidad respecto a su organización, el trabajo comunal, el uso de las tierras en aspectos económicos y administrativos bien, entonces como vecinos o como miembros de una comunidad campesina y nativa a través de que asambleas o mecanismos podemos participar, deliberar y consensuar sobre asuntos públicos ¿lo recuerdas? como vecinos de un distrito o comunidad podemos participar a través de cabildo abierto juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales u otras similares de naturaleza vecinal que son asambleas para tomar decisiones sobre asuntos públicos y como miembros de una comunidad campesina y nativa podemos participar de las asambleas generales para abordar y decidir sobre asuntos que afectan al bienestar de la mayoría de la población segundo paso, lo que debemos hacer ahora identificaremos y reflexionaremos los pasos para planificar y desarrollar las asambleas en nuestro hogar ser ciudadana o ciudadano exige asumir responsabilidades, exigir y ejercer derechos y cumplir con los deberes que contribuyen a una convivencia que respeta los derechos de las personas las asambleas promueven la participación ciudadana en nuestra comunidad pero es necesario prepararse para esos momentos ¿cómo se planifica una asamblea? ¿cómo se desarrolla? aquí analizaremos los pasos que se emplean para ello y que serán obtenidos del manual de asambleas escolares de la UNICEF presta mucha atención a. primero, tendremos que dedicarnos a la elaboración de la agenda e invitación a las personas que asistirán a la asamblea b. apertura y construcción de un ambiente de confianza para los participantes que asisten a la asamblea c. organización del trabajo a través de un reglamento de estatuto respecto a los cargos de coordinación, secretaría, vocería y administración del tiempo que se asumen durante la asamblea d. exposición, deliberación, consenso y decisión sobre los puntos o agendas que se tratan en una asamblea e. establecimiento de acuerdos de trabajo y tareas en el acta documento en el que se redactan las decisiones de la asamblea y f. planificación de la siguiente reunión y cierre de la asamblea estos son los pasos para desarrollar una asamblea a partir de estos pasos ¿cómo sería una asamblea en lugar? bien, vamos a analizar estos pasos vamos a ver cómo se desarrollan en una asamblea escolar y cómo se desarrollarían en una asamblea familiar estemos atentos pasos para la asamblea estudiantes de primero ¿cómo preparar una asamblea en casa? en una asamblea escolar hay una agenda o puntos sobre los cuales se debe convocar a una asamblea los cuales se publican en la escuela para comunicar a las personas convocadas en tu casa ¿cómo sería en una asamblea familiar? estudiante de primero ¿cómo convocarías a una asamblea en tu casa? bien, puedes hacer la invitación personal y apoyarte de unos apuntes en el cual describas la fecha, lugar y puntos de discusión estudiante de segundo ¿cómo exponer los puntos de la agenda, deliberar, consensuar y decidir? en una asamblea escolar se emplea un papelote o se hace una lectura de los puntos y ordenadamente cada uno de los participantes se expone y argumenta sus puntos de vista cuando las reuniones son mayoritarias se procede al voto como mecanismo para tomar decisiones estudiante de segundo ¿cómo desarrollarías este paso en una asamblea familiar? bien, puedes emplear un papelote o un recurso escrito, como una pizarra luego, le das la palabra para que cada uno opine si no logran ponerse de acuerdo, pueden tomar la decisión usando el mecanismo del voto, que puede ser secreto o público estudiantes de primero y segundo ¿cómo establecer los acuerdos y las tareas? en una asamblea escolar, las decisiones tomadas, los responsables de su ejecución y el tiempo que tomará, son redactados en un acta el cual es firmado por todos los miembros de la asamblea este documento, el acta, representa la voluntad de la asamblea estudiantes de primero y segundo ¿cómo desarrollaremos este paso en una asamblea familiar? excelente también, debes emplear un acta el área de comunicación, te explicará en qué consiste y cómo elaborarlo bien, llegamos al final de esta sesión ¿qué hemos aprendido? ¿recuerdas? hemos aprendido tres cosas muy importantes como ciudadanos ¿qué es una asamblea? son reuniones entre los miembros de una comunidad que puede ser un distrito, localidad o comunidad campesina en la que podemos participar para deliberar, consensuar y decidir sobre asuntos públicos 2. como ciudadanos, ¿en cuántos tipos de asambleas podemos participar para deliberar, consensuar y decidir sobre asuntos públicos? en esta ocasión, conocimos los cabildos, la junta de vecinos y las asambleas generales en las comunidades campesinas y nativos 3. ¿cuáles son los pasos para planificar y desarrollar una asamblea en el hogar? ¿recuerdan? presta atención a. elaboración de la agenda e invitación a las personas que asistirán a la asamblea b. apertura y construcción de un ambiente de confianza para los participantes c. organización del trabajo a través de un reglamento o estatuto respecto a los cargos de coordinación, secretaría, vocería y administrador del tiempo d. exposición, deliberación, consenso y decisión sobre los puntos o agenda e. establecimientos de acuerdos de trabajo y tareas en el acta documento en el que se derracta las decisiones de las asambleas el acta representa la decisión y la voluntad de la asamblea f. planificación de la siguiente reunión y cierre de la asamblea ahora el reto final de esta sesión durante estas cuatro semanas con ayuda de todas las áreas has venido ideando y redactando tu propuesta de guía pero ¿cómo lograr contar con una guía que cuente con la aprobación de los miembros de la comunidad a quienes regirá? en este caso es tu familia entonces tu reto será desarrollar una asamblea familiar para exponer, deliberar, consensuar y tomar decisiones respecto a las medidas o recomendaciones que contenga esta guía ese es tu reto final ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro hemos llegado a la cuarta sesión del mes de junio y es momento también de concluir con el producto del mes la guía con recomendaciones para una convivencia sana en el lugar estamos seguros de que será una guía ejemplar y que tu asamblea familiar en la que presentarás tu guía será un éxito entusiasmo, voluntad y perseverancia son las mejores herramientas para llegar lejos y este es el momento de emplearlas y este es el momento de emplearlas